Fruta antipática, vamos a comprar a ver que conseguimos en la siguiente fruta ¿Qué cojones? Pero si es en plan DJ Muy buenas y bienvenidos a Hizo Atómico, bienvenidos a un nuevo capítulo de Blogger Go Viral Sabéis este juego en el cual nos convertimos en un blogger de referencia a nivel mundial, interplanetario Y bueno, en este caso vamos a ver qué objetivos podemos conseguir, qué podemos comprar Por ejemplo aquí dice, mira Una convención muy popular de bloggers está ocurriendo Todos están hablando de ello Blogger con, mola, mola Publica vídeos sobre este tópico para ganar premios Produzca dos para el premio siguiente Vale, juega aleatoriamente, saca convenciones, o sea como dijimos, retos para que tú los hagas Bien, vamos a ver, regalitos que les dan por aquí 14 millones, madre mía Pepe Vale, tenemos 244.1 millones de 10 de dinero Vamos a modelar comentarios como siempre Ay, me he equivocado Ah, qué mal Vale ¿Por aquí qué podemos comprar o hacer? Por pagando en el metro Venga 190 y tantos millones Película biográfica Joder, qué heavy Y en el apartado de cosas de casa del estudio Coño El perro 268.8 millones Vaya tela Vamos a darle un poco al tema de la publi Para que tenemos dinero 8 millones 8 millones Joder, eso se sube ya Vale Punto, uno, punto, uno, punto Vale Por aquí, ¿qué más tenemos? Fruta antipática Vamos a comprar A ver qué conseguimos en la siguiente fruta ¿Qué cojones? Pero si es en plan DJ Vale, la cámara Ya pasamos a una cámara más pro La cámara es brutal O sea, la cámara ahora mismo Iluminación Vamos a invertir en iluminación Joder La pared Uy, uy Ah, no tengo dinero suficiente Me lo he fundido todo Me lo he fundido Me lo he fundido Bueno Oh, la cámara super pro La piña Pero por Dios Pero por qué la piña es así de heavy Con las gafas en plan rockera Así con un Peinado así Con un engomina Con gomina Bueno Misión cumplida Vale 19 millones Ok A ver si podemos hacer lo de la puerta Porque me he quedado a medias Lo de la pared, perdón 2.7 3 3.5 4 4.6 Oh Puedo elegir color Puedo elegir color Madre mía Azul, azul Está claro Oh Tengo el cuarto azul De puta madre Como mola Como mola Vale En atuendos Creo que todo esto valía diamantes 42 diamantes Pero, 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 pero Bueno Pero están locos Están locos Vale Comentarios Igual a dinero Muy bien Esto y aparte Ya la tenemos hecha Y bueno Vamos a hacer un vídeo A ver de que De que lo hacemos Porque hay uno De un evento De bloggers Con lo cual Esto es lo que le voy a meter caña Wee Multiplicamos por cuatro Vamos Vamos Madre mía Multiplicamos por cuatro Los viewers Venga A tope ahí Bueno Último minuto Vamos Vamos Perfecto Lo tenemos Vale Estamos con el tema Del blog Del evento Este que hay de bloggers En el primero Nos dan un total De 29.3 millones El segundo También lo vamos a hacer De lo mismo Con lo cual Bueno Vale Vamos a ver Y luego vamos a hacer Con este dinero 270 millones 271 millones Ahora mismo Propaganda en el metro Era Porque aquí hemos comprado Lo que es El Adornos del estudio Adornos del estudio Hemos comprado Con lo cual Nos tocaba la policía Del metro Bueno Vamos con el segundo Vídeo Del evento De los bloggers De evento Último minuto Perfecto Lo tenemos Publicamos Segundo Uuuu Pau Pau Viral Vale Hemos hecho un total De 45 millones Por el vídeo Vale Dominio del evento Se ha subado arriba Vamos con los comentarios Que siempre nos da Ese plus De dinero Bueno Vale Tenemos 159 millones Creo que no podríamos comprarlo Del perro El perro El perro de 268 millones Esta es mucha pasta Vale A nivel de reto Evento de los fans Recibe la modificación De 5 comentarios rápidamente Recibe la modificación De comentarios Rápidamente Durante 5 minutos Por ese vídeo Mucho más rápido Por 5 minutos Propaganda aérea Duplica tus visitas Durante 3 horas Dedo biónico Luego lo demás Es todo de dinero Ya Las fichas 2 de 5 vídeos Publicados Para que me den La siguiente ficha Y luego el atuendo Que valen un huevo De dinero Así que ya sabéis chicos Hemos comprado O hemos evolucionado La piña La piña maléfica Hemos comprado Nueva cámara Nuevo fondo De cuarto Nuevo foco También Hemos ido mejorando Un poquito Muchísimas gracias A todos por ver Los vídeos Como siempre Like Compartirlo Y suscribiros Si no estáis al canal Porque estáis perdiendo Una posibilidad De ver vídeos Toda la semana De lunes a viernes Un vídeo diario De diferentes temas Increíble O sea que Nos vemos en el siguiente vídeo chicos Hasta luego Y gracias